Bueno, saludo a todos y a todos los que escuchan este gran canal. En el día de hoy queremos hacerle un llamado al Ministro de Agricultura, al Ingeniero Omar Benite, que acude en auxilio de los productores avícolas y porcinos de Cevico Cotuí, lo cual en el día de hoy están ahora mismo con un desabatecimiento cero de lo que son los productos que alimentan a los porcinos, a los cerdos. Entonces es por esto que creemos que las autoridades en esta situación de pandemia que está pasando hoy, primeramente los productores no tienen recursos económicos para ellos acudir a comprar el producto que alimenta a estos cerdos. Ya están en una situación de precariedad ya que no tienen mercado para vender la carne de cerdo y queremos que las autoridades, llámese el Ministro de Agricultura y el mismo superior gobierno, y la misma autoridad de la provincia de Sánchez Ramírez de Cotuí, acuida en auxilio de estos productores avícolas. Estos productores porcinos son personas de un estrato social de niveles medios, que no tienen un abatecimiento económico para ellos poder subsistir. Y es por esto que queremos aprovechar este medio para que el Estado Dominicano acuda también en auxilio de estos grandes productores que son los que abatecen el mercado local de los alimentos del país. Y nos solidarizamos con la situación que están padeciendo estos productores porcinos, los cuales se nos han acercado para que nosotros hagamos la voz de alerta a las autoridades para que acudan en auxilio, reiterarle al Ministro de Agricultura, Ingeniero Omar Benítez, para que acuda ayudando en solidaridad con estas clases de productores, los cuales hoy no tienen un banco que le pueda abrir una política de préstamo para ellos poder subsistir. Estamos ahora mismo en una pandemia y creemos que el Estado Dominicano, en el plan que está implementando de solidaridad con los sectores agrícolas, sectores zona franca, hoteles, debe recaudar en auxilio de estos productores. Y queremos hacerle un llamado al mismo gobernador de Cotuí, quien es el representante del Presidente de la República, para que se le acerque a la Asociación de Productores Agrícolas de Cevico, lo cual está en una situación muy precaria. Creemos que es algo muy urgente y esta es una condición que si nosotros ahora mismo vemos la pandemia que nos está pasando a nosotros los seres humanos, ¿qué será a ellos que están ahora mismo con la amenaza de la pandemia y con la situación económica que está viviendo el país con esta situación, de esta propagación de este virus, el cual ahora mismo tiene al país en una tensión? Muchísimas gracias y esperamos que este llamado le llegue a la autoridad de competentes. Gracias.